El arte tiene un poder transformador en la conciencia de los seres humanos. En primer lugar, el arte es una forma de la conciencia social, por lo tanto, es una de esas expresiones que capta lo que está ocurriendo en la sociedad y en esa misma medida, pues influye también en las personas, no solo a niveles reflexivos, a niveles de pensamiento, sino en primera instancia a niveles emocionales, porque si algo distingue al arte es esa capacidad de emocionar, es esa capacidad de enfrentarte a una obra y sentirte parte de ella, sentirte conmovido. Y desde esa conmoción, pues indiscutiblemente, cuando entonces comienzas a interpretar la obra, comienzas a reflexionar en torno a la propuesta que ella te hace, pues sí, te hace pensar de una manera diferente. Es Maciel Delgado, voz autorizada en el mundo de la cultura, quien destaca por sus apreciaciones certeras, que nos ayudan a penetrar en los senderos del arte. Desde muy joven, Maciel comenzó a trazar ese camino y tuvimos la dicha que en 1994 capitaneara los destinos de la Asociación Hermanos Saís Cienfuehera. Así que nadie mejor que ella para revivir su tiempo en la HS, a propósito de los 35 años de esa organización que aglutina a la joven vanguardia del arte y la literatura. Bienvenida. Ciertamente Cienfuehera estaba viviendo un momento interesante en el desarrollo cultural. En el año 1987 se había fundado la UNIAD, en el año 86 se había fundado la Asociación Hermanos Saís. Y había un clima interesante de jóvenes, de proposiciones. Y yo creo que tenía también la necesidad de formar parte de una vocación de servicio social y de integrarme a personas que tuvieran afinidad con la profesión que había estudiado. Y de esa manera me fui insertando en la Asociación Hermanos Saís. Fue quizás una cuestión de entusiasmo juvenil, donde uno luego va encontrando un espacio de personas, de colegas, de profesionales, que están en las mismas búsquedas que uno. Y a partir de ahí empecé a formar parte de la asociación. En aquellos años yo no remitiría tanto a la contradicción entre arte académico y nuevas expresiones del arte. Sin embargo, sí se daban tensiones en el campo intelectual. A mi modo de ver, tensiones que estaban más vinculadas a las expresiones del arte y a tensiones sociales, a dinámicas sociales que se estaban generando. Te diría, por ejemplo, las relaciones arte y política fueron tensiones que marcaron esos años. Las relaciones arte-mercado en los años 90, a principios de los 90, en junio del año 90 creo, se funda el Fondo Cubano de Bienes Culturales y ese sentido de mercado del arte del que Cuba prácticamente no tenía experiencia, pues generó tensiones significativas entre los artistas de aquella época. Y pienso también que desaparece la escuela. La desaparición de la escuela fue un hecho que conmovió sobre todo el desarrollo de las artes plásticas y estas tensiones sí tuvieron espacio, tuvieron digamos que expresión entre los debates, entre las contradicciones que a veces se daban dentro del espacio de la asociación en manos ahí para existir y para proponer sus proyectos de trabajo. Sin duda, en esos tiempos difíciles, el arte joven vino a demostrar su papel de vanguardia, al provocar nuevas emociones y asombros, y sobre todo, regenerar la más sana espiritualidad. Quizás en el recuerdo juvenil uno ve las cosas con un aura rosada, pero ciertamente todas las expresiones artísticas en ese momento estuvieron viviendo una época interesante. En el teatro, por ejemplo, recuerdo el grupo de teatro Acuestas que marcó y aportó importantes logros a la ciudad. En el caso de la música, te diría que dentro de las expresiones de la música popular, que generalmente son las que más abundan, comenzaba a imponerse una tendencia dentro de ella de legitimar agrupaciones de pequeños formatos de carácter coral e instrumental. Pero incluso dentro de la propia música, del formato más popular, bailable, se imponía arte mixto, que en aquel momento se llamaba fusión. Fusión precisamente porque después de vino como una de las tendencias importantes de la música contemporánea y comienza a llamarse con ese nombre. Y por supuesto, dentro de las artes visuales, bueno, pues trayectorias como las que se cuenta hoy la provincia con Adrián Rubau, con William Pérez, con Santiago Hermes, que todos estuvieron también, y otros muchos nombres que en este momento uno casi que olvida. Ciertamente la literatura quedó un poco atrás porque la circunstancia de la pérdida del papel pues hizo que desapareciera prácticamente la impresión. Recuerdo que en aquel momento se impuso el plaquet como una alternativa para poder editar y sobre todo eran peñas de poesía, eran peñas de lectura de obras. Quizás la literatura fue la más preterránea, pero también hubo mucho ensayo histórico. Desde los años 80 ya se empieza a dar en Cuba una apertura a tendencias estéticas contemporáneas. En alguna medida Cuba empieza a revitalizar nexos con otras geografías artísticas más allá de esa relación que se había naturalizado con los llamados países socialistas. Y a partir de ahí también del consumo de bibliografía. En el año 86 se funda el Instituto Superior de Arte y esto por supuesto permitió la entrada de bibliografía, de contactos con profesionales de otros lugares que fue abriendo el país a nuevas estéticas. Siempre un territorio provincial va quedando un poco a la saga. Digamos que hacia finales de los 80, muy hacia finales de los 80, años 88, 89, 90 que empiezan entonces a llegar a la ciudad egresados de ese sistema del Instituto Superior de Arte es que Cienfuegos empieza a vivir esos aires. Yo soy detractora absoluta de las etiquetas. Las etiquetas vacían de contenido simbólico y de significación a los procesos socioculturales, artísticos, estéticos, que son procesos complejos. Por lo tanto, me parece que son improcedentes y generalmente lo que frustran cualquier análisis. El arte es arte, de donde quiera que venga, de quien quiera que lo haga. El hecho de ser joven o ser adulto o ser incluso ya casi que una persona anciana, pues son cuestiones temporales, que son cuestiones de carácter biológico. Sirven para la biología, pero no sirven para el arte. En abril del año 96 se produce la primera reunión nacional de la Asociación Hermanos Saís. Fue una reunión muy importante porque había tenido como precedente una fuerte labor de diseño de estatutos, de diseño de reglamentos. Digamos que la asociación estaba un poco en una orfandad legal y nos tocó trabajar en un equipo multidisciplinario que nos pudimos ocupar de todo eso y fue realmente para mí en lo personal un gran aprendizaje. En abril, en esa misma reunión, prácticamente al regreso de esa reunión en abril, bueno, pues me entero que voy a ser madre y entonces, bueno, pues ya ahí comenzaba otra carrera, la carrera de la vida y eso me condujo a que el vicepresidente de la asociación en aquel momento era Fernando Javier León Jacomino, el hoy viceministro de Cultura. Él había estado, se había formado en lo que en aquel momento era el Instituto Superior Técnico de Cienfuegos como ingeniero mecánico, pero es un hombre que tiene la devoción y la capacidad de hacer poesía. Se había mantenido vinculado a Cienfuegos, quería retornar después de hacer un servicio social a la ciudad y entonces nos pareció a todos los miembros y al Ejecutivo sobre todo, nos pareció que era la figura ideal para continuar en los derroteros de la HS y entonces a partir de ese momento es que regresando de esa reunión, pues ya Jacomino toma el mando de la HS en Cienfuegos. Mi consejo para la HS, para cualquier intelectual, para cualquier joven es estudiar, estudiar, prepararse, buscar todo lo que hay en el mundo en términos de conocimiento. Eso es imposible porque el conocimiento es infinito y cuando uno cree que sabe un poquito de lo que más conciencia tiene es de lo mucho que no sabe, pero hacer una obra desde el conocimiento, desde la reflexión, desde la búsqueda, porque lo otro se convierte en quizás una creación, pero a la que le falta densidad y van a perder los mejores años de la insurgencia juvenil, porque una juventud que no cree es una anomalía, como decía el Che, van a perder esos mejores años por falta de conocimiento, por falta del reconocimiento de los referentes que en términos culturales y artísticos el mundo ha aportado. Gracias Maciel por tu impulso en la arrancada de esta organización. 35 años han pasado desde aquel 1986 en que nace la Asociación Hermanos AIS. Esta organización que incrementa su membresía de jóvenes artistas y escritores. ¿Por qué? ¿Qué es el arte joven, sino la cultura cubana en gestación? ¡Suscríbete al canal! ¡No!